Un juego fácil. Cuatro jugadores. Exfil abre el bolsillo. Ciber coge la cartera. Un banco. El ordenador central de la FMI. ¿Dónde se encuentra? En Langley. ¿En Langley? ¿El que está en Virginia? ¿Dentro del cuartel general de la CIA en Langley? ¿Habla en serio? Siempre. Si vamos a ir a Virginia, ¿por qué no hacemos una paradita en Fort Knox? Con un helicóptero atravieso el vestíbulo y aterrizo dentro de la cámara con azaba. Sería mucho más fácil que entrar en el edificio de la maldita CIA. ¿Qué vamos a coger? Información. ¿De qué clase? Provechosa. El pago a la entrega. No lo sé. Sencillamente, no lo sé. ¿Este es el Luther Stickel del que tanto me han hablado? ¿Cómo te llamaban el explorador de la red? Phineas Frick. El único hombre vivo que burló la protección de la OTAN. Nunca hubo ninguna prueba física de que yo tuviera que ver con ese... con ese... magnífico y excepcional trabajo. No sabes lo que te pierdes. Es el Everest del pirateo informático. Eso solo son fantasías. Ni siquiera con la mejor de las criptos. El acceso, Krey, eres tú tres. Krieger puede lograrlo, ¿verdad? Tal vez tarde un poco. ¿Qué coño es eso de un poco? No es lo que Claire me ha contado de ti. Las máquinas pensantes portátiles. Me estoy refiriendo a los prototipos 686 con el chip de inteligencia artificial RISC. 24 horas. Y... Cuando hayamos acabado, me quedaré con el equipo. Luther, creo que ya nos quedan más excusas. Oye, allí no se entra de cualquier manera. Verás, no hay acceso por modem a un ordenador central. Por algo lo llaman autónomo. Lo que significa que tendría que estar físicamente en la terminal. Tranquilo, Luther. Es mucho peor de lo que crees. La terminal está en una cámara aislada bajo llave. La única persona con acceso a la sala debe pasar por una serie de controles de seguridad. William Dunlow. El primero es una identificación de voz con un código de acceso de 6 dígitos. Con él, solo accede a la sala exterior. Luego debe pasar por un escáner de retina. Y por fin, los sistemas contra la intrusión solo se desactivan con una doble tarjeta llave electrónica. Que no tendremos. la palabra interior. El segundo. El segundo. El primero. El segundo.